¿Qué es Bogochorce? Bogochorce es un proyecto completamente urbano que nace hace 14 años y se convierte rápidamente en uno de los eventos cinematográficos que congrega más a los jóvenes realizadores. En el ámbito local para Bogotá, que es el trabajo más fuerte que hacemos, tenemos Bogochorce Sessions en Cinetonala todos los martes, donde tenemos la premiere de un cortometraje colombiano o eventualmente invitados internacionales. Lo que el festival busca con respecto al público es que se acerque a un tipo de cine diferente. Nos parece muy importante apoyar el arte como tal y pues esto es arte independiente, entonces es chévere conocer cosas que no es muy publicitado por todos los lugares. porque puedes ampliar tu panorama con respecto a lo que se está viviendo en la cultura del cine y del documental en Bogotá. Bogochorce es un espacio muy importante en la ciudad de Bogotá y pues a nivel nacional también promueve el cortometraje, las nuevas realizaciones. Me gusta esta iniciativa, es muy importante apoyar el talento creativo, sobre todo también que hayan espacios para poder compartir con otros creadores, artistas, productores, para conocer un poco más de lo que está pasando en el mundo, en la parte audiovisual del cine de los portos y de todo el mundo de los festivales. La posibilidad de tener productos internacionales es abrir la mirada de esas audiencias a un consumo mucho más diverso que al final terminará promoviendo el consumo mismo de cine colombiano. ¿Cuál es la idea de la obra de Bogotá? Yo soy una realizatoria de animación francesa. Yo vine aquí para la primera vez, yo presento para la primera vez mis videos aquí a Bogotá. Y que Bogotá arrive a hacer esto, es realmente formidable. Y se siente que derrière, hay un trabajo, porque como me lo expliqué, hay proyectos, todos los mardos, que es un trabajo muy regular de la parte de Bogotá para llevar un público al cortometraje y poder en beneficiar en tant que Francia, y poder presentar mi trabajo aquí, es formidable. Bueno, todas las actividades del Movimiento Bogochor son gratuitas y la gente puede acercarse a la programación a partir de nuestra web, bogochors.com.